Nuevamente el alza en el precio de los combustibles significa un golpe al bolsillo de los chilenos, quienes creen que el gobierno no hace el suficiente esfuerzo por sostener el precio bajo una línea aceptable. Mucha... hay que seguir nomás, no se puede hacer otra cosa. Sí, o si no, uno no puede quedar parado. Muy mal porque aquí... bueno, no sé, en realidad es bueno, es malo. ¿Ya? Porque... y los impuestos aquí en Iquique, bueno, en Chile son demasiado altos y en vez de subir otros impuestos como la benzina, o sea, como el, no sé, como el tabaco, los alcoholes suben a las gasolinas. Para la autoridad la situación tiene que ver con la variación internacional en los precios del crudo, sin embargo asegura que el gobierno trabaja en algunas propuestas para mantener el precio más estable. Es totalmente dependiente al mercado internacional. Cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente, escasea la producción del crudo, lo que hace subir el precio del barril. Hay un problema de mayor consumo en los Estados Unidos por el tema de los fríos. No solamente los conductores particulares se ven afectados. Quienes trabajan en la locomoción colectiva también expresaron su molestia. Está malo porque nosotros no movimos a subir los pasajes, tenemos que mantener los pasajes nomás, entonces el aumento del combustible lo está perjudicando demasiado ya. ¿Usted cree que esto va a cambiar durante el año o que va a seguir de la misma manera? No, de que cambie es difícil. Puede mantenerse igual nomás. Ojalá que sea así. ¿A usted le afecta mucho con su trabajo? Sí, claro que sí, porque andamos nosotros todos los días trabajando, entonces el gasto de combustible es bastante. Y si suben los precios, no nos conviene. El precio de los combustibles es regulado a nivel central. Sin embargo, cada servicio centro decide cuándo y cuánto subirá. En la benzina van a tener una diferencia de 15 pesos que van a subir y en el petróleo de 11 pesos. Liz, ¿alguna recomendación para poder ahorrar combustible si tú eres un automovilista, un taxista? Venir a cargar ahora ya a la estación porque todavía no hemos hecho el cambio de precios, que lo hacemos todavía mañana a las 4 de la tarde. Nuestro país importa el 95% del combustible fósil, por lo que los vaivenes del mercado afectan inmediatamente el precio interno. Pésimo, pésimo. Seguimos pagando el pato, como dicen los consumidores. ¿Sí? ¿Usted piensa que el gobierno debería intervenir esto de alguna manera? Hace mucho rato, no se logra. El barril de petróleo, o sea, ya se sabe que está más barato. El dólar está más bajo. Hace dos años atrás, esta misma benzina costaba 580 y tantos. No sé ahora, el barril más barato y el dólar más bajo, estamos pagando sobre los 900 pesos el litro. Hasta el momento, en Chile no existe un sistema de estabilización del precio, pero según la autoridad, se trabaja en buscar una solución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!